Cholita Llorar Pero estamos a tu lado Para seguir cantando Vamos Cholita linda Conquista la ciudad Tus rezas de colores brillarán Y si te sientes triste Y quieres regresar Estamos a tu lado Para seguir cantando Vamos Cholita linda Conquista la ciudad Tus rezas de colores brillarán Y si te sientes triste Y quieres regresar Estamos a tu lado Para seguir cantando Cholita cabellos negros Ojos chiquitos Tú eres valiente E inteligente Tu luz te hará brillar Porque nunca debes tú olvidar Desde donde vienes y a donde vas Los sueños hay que trabajar Porque ese es tu destino Conquista la ciudad Puedes ser cuenta Llorar Seguimos a tu lado Seguimos a tu lado Para seguir cantando Vamos Cholita linda Conquista la ciudad Tus rezas de colores brillarán Que si te sientes triste Y si te sientes triste Y quieres regresar Y estamos a tu lado Para seguir cantando Vamos Cholita linda Conquista la ciudad Tus rezas de colores brillarán Y si te sientes triste Y quieres regresar Estamos a tu lado para seguir cantando En el gris de la ciudad puede ser cruel y hará llorar No quieren ver que hay más allá, pero tú nunca te rendirás En el gris de la ciudad puede ser cruel y hará llorar Pero estamos a tu lado para seguir cantando Vamos Cholita linda, nosotros siempre estaremos contigo Mi Cholita linda, nunca te olvides que nos llevas en tu corazón Y donde quiera que estés llevas nuestros colores Por eso estamos a tu lado para seguir cantando Vamos Cholita linda, conquista la ciudad Tus tresas de colores brillarán Y si te sientes triste y quieres regresar Estamos a tu lado para seguir cantando